Vamos a trabajar con la dimensión lenguaje oral y escrito. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro de trazos. En la página 52, 5-2, 52. Y vamos a realizar trazos de motricidad fina para que nuestras escrituras sean súper, súper lindas. Pero antes tenemos que hacer ejercicios de los deditos y de la manito para que podamos realizar sin inconvenientes nuestra actividad. ¿Cuáles son nuestros ejercicios? Cierro, abro, cierro, abro. Sacudo, sacudo. Y luego los dedos se saludan. Uno con otro y más rápido, más rápido, súper, súper rápido. Y luego se juntan, se abren, se juntan, se abren, se juntan, se abren. Ahora sí, la manito ya está preparada para trabajar. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ustedes pueden hacerlo con lápiz de color, marcador o lápiz de papel. ¿Qué tenemos acá? Vemos a unos niños que están en la lluvia y cada uno tiene paraguas. ¿Qué forma tienen sus paraguas? ¿Vieron? Es la misma forma que nosotros vamos a realizar en nuestros renglones. Tenemos uno, dos y tres renglones. El primero es súper, súper fácil porque es unir las líneas de puntos y ver que se forme igualito, igualito. Bueno, empezamos desde el punto de inicio en el medio de nuestro renglón. Sube hasta arriba y baja. Sube por el mismo camino y queda así. Hacemos una vez más. Desde el punto de inicio, bajo, subo por el mismo camino y... ¡Ay! ¿Vieron? Y así vamos completando todo el renglón. Son como dos saltitos, solo que al subir sube por el mismo camino. Es unir, no pinta. Así debe quedar. Lo mismo vamos a realizar con el segundo renglón. Desde el centro, sube por el mismo camino. Deben seguir las líneas. Para que les quede súper bien. Ahí ya quedó el segundo renglón. El último renglón, solitos, solitos, ya vamos a hacer. Tenemos solamente el punto de inicio. ¿Dónde vamos a iniciar y dónde vamos a terminar? ¿Dónde iniciamos y dónde terminamos? ¿Vieron? El primero tenemos una ayudita, que es unir. Y el segundo ya es hacer solitos. Empezamos. Sube por el mismo camino y... ¡Ay! ¿Vieron? ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Y lo mismo hacemos hasta completar todo el renglón. Así. ¿Vieron? ¡Súper, súper divertido! ¿Vieron? Bueno, una vez que terminen de realizar toda la actividad de la unión y luego el trazo de los solitos, van a realizar abajo mismo su renglón y nombre con apellido. ¡Súper fácil! ¡Nos vemos hoy en nuestra fiesta de disfraces! ¡Ya les quiero ver con sus disfraces! ¡Wow! ¡Llegó la hora de despedirnos! ¡Adiós! Me he divertido hoy Cantando y bailando voy Nuestro día terminó Y diremos todos adiós Con una mano arriba ¡Adiós! ¡Adiós! Con una manito arriba ¡Adiós! ¡Adiós! Moviendo la cabeza ¡Adiós! ¡Adiós! Moviendo los piesitos ¡Adiós! ¡Adiós! Mandando mucho besitos Y abrazos por montón ¡Mua, mua, blu, blu!